¡Vamos! Es una subcultura interesada en la ficción de personajes, así como lo son los animales antropomórficos, o sea animales con cuerpos de humanos. Si bien el interés y la representación de animales antropomórficos se observa en el ser humano, desde las primeras civilizaciones, el término furry, surge en una convención de ciencia ficción, en el año 1980, cuando según el historiador en cómics y novelas Frederick Walter Patton, se creó un debate por un personaje del cómic Albedo Antropomórpics, de Steve Gajaxi. No sé cómo se pronuncia. Con los primeros miembros de esta subcultura en línea, surgió la idea de llevar este movimiento a convenciones íntegramente dedicadas a este tema. Son llamadas furcom, donde asisten artistas, furries disfrazados, conocidos como fursuiters, seguidores de la subcultura y personas que, no siempre, son parte de la misma pero que asisten como simples espectadores. Gracias Wikipedia. Esos son los furries y su historia, por lo que he entendido, pero en otros vídeos les explicaré que son las furzonas, las furzuics, las convenciones, y quizá el gif. Bueno eso es todo por ahora, nos vemos el viernes. ¡Gracias!